¿Qué es la analítica del aprendizaje? Por analítica del aprendizaje se entiende una serie de técnicas que permiten la medición, recolección, análisis y notificación sobre cómo aprenden los estudiantes en un contexto. El objetivo es entender y optimizar este aprendizaje así como el contexto en el que sucede. Hoy por hoy los usuarios interaccionan con Internet a través de múltiples dispositivos y esto permite tener una capacidad de observación muy grande sobre lo que hacen. Estas observaciones ya se están utilizando, como por ejemplo para recomendar ciertos objetos en tiendas de comercio electrónico. En general, esta disciplina se conoce como inteligencia de negocio. Se capturan datos para ayudar a los negocios a tomar decisiones. Un entorno de aprendizaje es similar a este contexto. Podemos observar a los estudiantes mientras aprenden, sobre todo si utilizan ya no solo el ordenador convencional, sino esta colección de dispositivos digitales que hoy por hoy están siendo cada vez más utilizados. El propósito es ayudar al docente, ayudarle a responder a esa pregunta. ¿Habrán aprendido? Pero para hacer esto necesitamos un proceso más formal. Primero necesitamos tomar ciertas medidas de esas observaciones y después ver si se pueden mejorar. Pero obviamente, al tener estas observaciones tan detalladas surge la pregunta de si esto no es invadir la privacidad del alumno. En el laboratorio Gradien de la Universidad Carlos III de Madrid, hemos diseñado una técnica por la cual ofrecemos a los alumnos una máquina virtual. Una máquina virtual es un ordenador automáticamente contenido dentro de su propio ordenador personal. Con ello le ofrecemos una plataforma configurada para que en ella trabajen en el curso. Y así podemos observar esos eventos, pero solo aquellos que están relacionados con el curso. Con esto conseguimos una observación muy detallada de ciertas actividades. Y lo que hacemos es poner en práctica los pasos de la analítica del aprendizaje. La recolección de eventos, informar de esos eventos, predecir ciertos patrones y actuar sobre ellos. Y todo esto en un bucle que permite aplicarlo varias veces para su posterior refinamiento.